Es mi tierra, así es mi Perú, Perú posible, así es mi Perú. Soy Alejandro Toledo, un peruano como tú. Quiero ser presidente, voy a ser presidente, porque estoy preparado para gobernar. Yo no te ofrezco regalos, te ofrezco mi vida y mi profesión para que tengas trabajo y educación para tus hijos. Yo me estoy jugando por ti, te pido que te juegues por mí, apóyame, marca la T de trabajo, la T de triunfo, la T del trabajo, la T del triunfo.